Hola que tal a todos, mi nombre es Elpeji, voy a estar siendo parte del programa Santa Cruz La Joda, voy a estar acompañándonos con el sector, conociendo a Teamfluencer, ya saben a toda la gente que no me conoce, a mi me gusta viajar, o sea ustedes ya saben, y aquello que la gente pueda disfrutar de lo mejor aquí en Santa Cruz La Joda, y si la vida te da limones, pues yo pongo el tequila.